Y el señor Iván se descojonó. De Arabia, de aquí, la Unión Árabe de Cuba, el señor Moabé se la mete y su esposa la señora Jamás se la lava. De Vietnam, el señor Coulonzon. De Rumanía, el señor Pesta Culescu. De Brasil, el señor Rabiño Chiquiño. Y su esposa, la señora Mojoniña. De la India, el señor Rabiño Corto. Así como una delegación de Japón formada por la presidenta de las remeteras de Tocío. La señora Sinochingo no como. El tontor ni carajo te cura. La señora tu teta caída. El señor tu pulito sacayama. El señor Kouchiro caga mucho. Y la señora mi toto me suda. Bueno, nada de llorar. ¿A mí? Ay, esto es cosa tuya. Te parece un... Vienes fan de 10 pesos esta mierda. Parece un tronco bocicó. Dime. ¿Quién te dijo que yo estaba aquí? Es mi hermana Virgen Santa que venga a la mar. Es más pegajosa que una mesa copétrica. Dime. Tú mamita que eres una libra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Mi hermana no te pongas a leer cosas que no sabes interpretar. ¿Dónde leíste eso? Que las personas no puedan acostarse sin comer. Mi hermana no te acuerde. Probablemente ya de mí te has olvidado. Ni mientras tanto yo te seguiré esperando. Yo no me quiero ir. Pero hermanita mía, si tú quieres venir. Grabar no me podría. Por eso ahora estoy. Escribiendo de siempre mal la pasta dental. Y también de gente de la cabeza lo que. Estoy oyendo extraño. Pues hace más de un mes. No tanto a donde daño. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Pero aquí hay que perder. Ella ya supe el recado. Mare conchita ya. Ahorita cumple quince. Te graterás a ver. Y con fe un tecrise. Dice donde se lo pisa. Dice mi copar. La estrella es la expresión a la remata. Yo para allá. Probablemente ya. Tú te hayas olvidado. Lo duro de verdad. Se ha puesto el mantecado. Mi hijo Bradimir. Trabaja en una tienda. Y me mantiene a mí. Pues vende su merienda. Por eso ahora estoy. Buscando a alguien que me vea. Un viejo acertón. Un borde y flomperente. Para poder comer. Trabajero durante el año y no ver más purer. Que me hace tanto daño. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se te olvidaba que necesito caro. Que nunca volverás. Así lo decidiste. Así lo decidiste. Sin ti no sé qué hacer. Menos mal que te fuiste. Sin ti no sé qué hacer. Sin ti no sé qué hacer. Como tú sufres por lo de vieja. Hoy en el texto. Que me lo aprendí. Para comunicarme con mi hermana. Mi amiga en inglés. Universidad para todos. Ojalá que mi hermana me oiga. O sea que me esté. Voy para allá. I need you. My sister. My sister. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias señores. Pues así ya pasamos bien Amanda. Muchísimas felicidades. Que cumple 15 años. Mil veces más. A ustedes señores. Ya me conocen. Mariconchi. La preta propista. Y la que pueden ver con tremenda dignidad. Duchando en la mano. La que dice una cosa. Si algo leído más últimamente Amanda. En una relación mi amor. En no sé. En un trabajo. En el estudio. En la vida. Piensen que siempre oímos lo mismo. Oye tu destino está escrito. Tu futuro está escrito. ¿No es verdad? Está escrito. Pero con lápiz. Y todos llevamos coma. A borrar lo malo. Y energía positiva. Que Dios nos bendiga. Ese Dios que tú sabes caprieta. Por una ola. Aunque a veces hay que decirle. Papito. Me parte el aire. Muchísimas gracias. Yo. Que te conozco bien. No te voy a dudar. ¿Qué vas a regresar? ¿Qué tomarás mi cuenta? Yo. ¿Qué te conozco a ti? No te voy a dudar. Yo. Que te conozco bien. No te voy a dudar. ¿Qué vas a regresar? ¿Qué tomarás mi cuenta? Yo. ¿Qué te conozco a ti? No te voy a decir. No te voy a dudar. ¡Vamos! 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 Y el señor Iván es en estos dos. De Arabia, de aquí, la Unión Árabe de Cuba, el señor Moabé se la mete, y su esposa, la señora Jamás de la Lava. De Gisna, el señor Coulonzon. De Rumanía, el señor Pesta Culescu. De Brasil, el señor Rabiño Chiquiño, y su esposa, la señora Mojoniña. De la India, el señor Rabiño Corto, así como una delegación de Japón formada por la presidenta de las ministeras de Tokio. La señora Sinochingo no como, el tontor mi carajo te cura, la señora tu teta caída, el señor tu pulito saca llama, el señor Couchiro caga mucho, y la señora mi tonto me suda. Tonto, esto es todo. Oye, con una jana llorada. ¿A mí? Ay, esto es cosa tuya, te parece un, eres fan de 10 pesos esta mierda. Parece un tronco bocicotis. Dime. ¿Quién te dijo que yo estaba aquí? Es mi hermana Virgen Santa que viene a la mar. Es más pegajosa que una mesa copética. Dime. Tu mamita que eres una liendra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Mi hermana no te pongas a leer cosas que no sabes interpretar. ¿Dónde leíste eso? Que las personas no pueden acostarse sin comer. Mi hermana no te acuerdes. Probablemente ya de mí te has olvidado, ni mientras tanto yo te seguiré esperando. Yo no me quiero ir, pero hermanita mía, si tú quieres venir, grabar no me pondría. Por eso ahora estoy escribiendo de siempre más la pasta dental. Y también de gente de la cabeza lo que estoy oyendo extraño, pues hace más de un mes. No tanto a fondo de baño. Probablemente estoy pidiendo demasiado, pero aquí hay que perder. Que ella ya sube el recado, marecochita ya. Ahorita cumple quince. ¿Qué graterás a ver? Y con pejón de grises. ¿Dónde es el cerro? ¿Es 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 el cerro? Probablemente ya tú te hayas olvidado lo duro de verdad. Se ha puesto el mantecado mi hijo Vladimir. Trabaja en una tienda y me mantiene a mí. Pues vende su merienda. Por eso ahora estoy buscando a alguien que me vea un viejo macetón. Un borde y flotente para poder comer. Cárdeno durante el año y no ver más purer. ¿Qué me hace tanto daño? Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que necesito calorado que nunca volverás. Así lo decidiste. Sin ti no sé qué hacer. Menos mal que te fuiste. Anda, sufre baila. Ojalá, te vegan a ella. Sin ti no sé qué hacer. Menos mal que te fuiste. Sin ti no sé qué hacer. ¡Fuera cantil, chaquina! Sin ti no sé qué hacer. Menos mal que te fuiste. Sin ti no sé qué hacer. ¡Como tu sufres! ¡Felope, vieja! oigan esto, que me lo aprendí para comunicarme con mi hermana, mi amiga en inglés, universidad para todos ojalá que mi hermana me oiga donde quede que esté voy para allá I need you, my sister masipona muchísimas gracias, gracias muchísimas gracias señores pues así ya pasamos bien Amanda muchísimas felicidades, que tú estás 15 años mil veces más, a ustedes señores ya me conocen Mariconchi, la cuenta propista y la que pueden ver con tremenda dignidad duchando en la bar la que dice una cosa, si algo no ha ido mal últimamente Amanda, en una relación mi amor, en no sé, en un trabajo en el estudio, en la vida piensen que siempre oímos lo mismo, oye tu destino está escrito, tu futuro está escrito ¿no es verdad? está escrito pero con lápiz y todos llevamos coma a borrar lo malo y energía positiva que Dios nos bendiga ese Dios que tú sabes que aprieta por una ola aunque a veces hay que decirle papito me parte el aire muchísimo yo, que te conozco bien yo, que te conozco bien yo, que te vengo a llorar que vas a regresar que tocarás tu cuenta yo, que te conozco a ti yo, que te conozco bien que te vengo a llorar que vas a regresar que tocarás mi cuenta yo, que te conozco a ti yo, que te vengo a decir que estará en ti yo, que te vengo a ir ¡Gracias!